Regreso ya y entonces, doña Lourdes Cuesta nos decía, de lobo un pelo, doctor Guarderas, cualquier paso que se dé, y claro, y eso uno a veces de estos 10 años, uno dice, cualquier paso en esto es un avance. Pero, ¿cómo avanzamos y de qué manera? ¿Cómo ha mirado usted el proyecto? Bienvenido, buenos días, doctor. Muchas gracias, Francisco. Un saludo igualmente a Lourdes y a Juan Carlos a la ciudadanía. Bueno, yo creo que, en efecto, contiene disposiciones que, de alguna manera, atenúan la situación crítica de la libertad de expresión. Pero me parece que no es así un gran proyecto, como la gente, lamentablemente, vengo escuchando. Primero, una pequeña contradicción. En el propio considerando del proyecto de reformas, se hace alusión a tratados internacionales de derechos humanos que tienen que ver con la libertad de expresión, la declaración de Chapultepec, los principios de libertad de expresión, la Convención Americana. Y, sin embargo, vemos que se mantienen ciertas normas que son... Contrarias a eso. Contrarias a eso. Mire, se mantiene el artículo 22, al cual se le sustituye las palabras antes de la información, con todos los requisitos, contrastada, contextualizada, etc., por una información de calidad. Primero, el artículo 22, al igual que el artículo 18 de la Constitución, debería ser derogado para estar en conformidad con los tratados internacionales. Pero, además, a mí me queda la preocupación de que mañana también se quiera controlar, aunque se está eliminando la palabra control bajo la figura de regulación, por una información de calidad. O sea, quedamos en la misma situación. Ahí hay una precalificación que deberíamos tomarla muy en cuenta y que espero que la Asamblea reflexione en esto y elimine el artículo 22. Así como se ha eliminado, en efecto, ciertas disposiciones de las cuales la ley se mantenía el servicio público, pero no hemos ido a fondo, que tiene que ser la reforma constitucional con la eliminación del servicio público. Se mantiene también otra disposición que va en el mismo sentido, el artículo 7 de la ley de comunicación, que tiene que ver con la información pública o de relevancia pública. Y ahí tenemos una nueva situación de preocupación. Es decir, esta primera contradicción que yo encuentro entre la parte considerativa y ya la parte dispositiva. Luego, este tema de la defensoría pública es realmente un tema que debe hacernos reflexionar por varias cosas que yo las quisiera mencionar. Perdón, ¿la defensoría del pueblo tiene de per se también una...? Yo aquí lo primero que tengo que señalar. De acuerdo con la Constitución, el artículo 215 establece que el papel de la defensoría es la protección de los derechos de los ecuatorianos, de los extranjeros que viven aquí. Y que dentro de sus atribuciones es emitir medidas de protección de derechos de carácter urgente e inmediato. Pero la defensoría pública no tiene facultades jurisdiccionales. Del pueblo, perdón. Vamos con esto. Se establece que aquel que considera que ha sido afectado en sus derechos puede acudir a la defensoría del pueblo a efecto de conseguir estas medidas. Primero, la ley introduce un término que no está en la Constitución. Habla de restitución. Solamente la Constitución establece medidas de protección, no de restitución de derechos. En ese sentido, ahí tenemos un grave problema porque puede ser que el ciudadano considere que, por ejemplo, el derecho a la réplica la tiene y el medio de comunicación considera que no, que no hay lugar en ese sentido. ¿Y ahí hay una mediación o no? No, no, no. ¿Aquí qué es lo que ocurriría? Primero, no está establecido un procedimiento. No está establecido un procedimiento que debería constar el procedimiento, en todo caso. Luego, emitiría esta medida de protección y, como no cumplió el medio, iniciaría, tendría que convertirse en parte procesal de todos los juicios, ¿sí? ¿Eso cuando habla del acompañamiento? No, porque dice que cuando se incumple, él tiene que ir a un juez a efecto de que sancione a esta situación. Aquí el problema es, hay un incumplimiento, pero en teoría no hay un incumplimiento, hay una oposición, y esa oposición tendría que ventilarse, ¿sí? Y la sanción podría ser más grave que la multa, porque si bien dejó de tener, antes teníamos una multa frente a esa infracción, ahora lo que el juez va a juzgar es los daños y perjuicios causados, con lo cual que podrían ser mayores, es decir, la posibilidad de que se empeore la situación puede ser más grave. Ahora, esto también hay que prensarlo, porque en el 1, artículo 1, se elimina el ámbito administrativo, es decir, ahora yo como ciudadano podría plantear una acción civil, penal, ah, y en este tema, regreso un poquito, la Defensoría del Pueblo solamente tiene competencia en materia constitucional, que se va a convertir parte en juicios civiles, penales, administrativos, porque puede emitir medidas solo en materia constitucional, ahí tenemos un tema que también. Y que podría desvirtuar el rol de la Defensoría del Pueblo. Claro, totalmente. Además va a necesitar tal infraestructura, porque son tantos los procedimientos que él se va a convertir en parte frente al incumplimiento de sus medidas inmediatas que habrá emitido. Y le decía finalmente que yo ahora, como ciudadano, podría iniciar una acción civil, penal, constitucional, y de cualquier índole, fundado en la Ley de Comunicación, porque antes de esta Ley de Comunicación solamente tenía aplicación en el ámbito administrativo. Ahora ya no. Es decir, pasa a ser un instrumento dentro del ordenamiento jurídico y por lo tanto yo podría sustentar cualquiera de esas situaciones que señala con esta... Inspirada en esta ley. Y concluyo esta primera parte, que creo que también es importante, volviendo a lo que estábamos diciendo de afectación. Se mantienen las normas deontológicas, que son valores que deberían simplemente inspirar la tarea de los medios de comunicación, normas obligatorias. Es decir, yo también podría sustentar mi reclamo en base a esas normas deontológicas, porque son de cumplimiento obligatorio, no son normas, son normas jurídicas, y por lo tanto también sigo aplicando la misma... criterio que lo tengo con respecto a la misma... a toda la norma, porque todas son disposiciones jurídicas de cumplimiento obligatorio. Doctor Solínez, bienvenido, buenos días. Bueno, estas ya son un marco en el que uno diría... A ver, aquí hay tanto la asambleísta Lourdes Cuesta como el doctor Guarderas, y han señalado puntualmente. En unos dicen, sí, se han tomado en cuenta estos criterios, pero también está el tema de las frecuencias, y está en esta ley de comunicación. Debería estar, debería pasar a otra parte, y de una vez el criterio sobre el informe de las frecuencias del que usted además ha venido siguiendo, ¿no?, para informar al país. Bienvenido, nuevamente. Gracias, Francisco. Un saludo a toda la audiencia de Democracia EXA, y un placer estar aquí con Lourdes y con Santiago. Yo creo que esta oportunidad, esta ventana de oportunidad que se abre con la reforma de la ley de comunicación, es un llamado a una actuación responsable de los actores para aprovechar de la mejor manera esta oportunidad que se abre, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que debemos ubicarnos en cuál fue el denominador común de toda la estructura y el andamiaje legal que el correísmo montó alrededor. Y yo diría que, básicamente, se generó un ambiente de inseguridad jurídica generalizado y se mermó, se desinstitucionalizó, se mermó a las instituciones, inclusive con diseños institucionales que supuestamente eran las respuestas a las necesidades modernas, actuales, pero que en realidad solamente respondían a un afán de control y de manipulación del correísmo. Entonces, claro, montaron este andamiaje institucional, este andamiaje legal, de las cuales la ley de orgánica de comunicación fue una de las leyes emblemáticas. Frente a esta posibilidad de reforma, yo creo que debemos actuar, como digo, de manera responsable y decir, a ver, ¿qué es realmente lo que falla aquí? En este proyecto que ha enviado el Ejecutivo, yo tengo una primera gran preocupación, una primera gran preocupación, y es que en la ley vigente, el artículo 5, que era el que definía los medios de comunicación social, es decir, definía quiénes son los que están regulados por esta ley, trajo un cambio sustancial a la anterior ley de radio y televisión, porque la anterior ley de radio y televisión, que se fundamentaba en el uso de las frecuencias, regulaba a la radio y a la televisión, que son medios que usan frecuencias. La ley orgánica de comunicación les incluye en la regulación a los medios impresos. Este primer cambio. Y se generó una gran polémica. ¿Por qué los medios impresos tienen que estar sometidos a una ley cuando no utilizan un recurso natural? Ah, por el tema de los derechos de la comunicación y los derechos de la información. ¿Por eso era necesario lo del servicio público? Sí, se montó ahí toda una estructura para lograr controlar y regular a los medios impresos que no lo habían sido. Con barbaridades como lo del tiraje y lo de una cantidad de enumerarles y todo. Era el afán de hostigar. Pero recordarán ustedes que también se pretendió incluir ahí en la definición de medios las plataformas tecnológicas. Y ahí vimos una dura batalla para que se elimine el tema de las plataformas tecnológicas porque no podían ser consideradas medios de comunicación. Así, el artículo 5 quedó como, para efectos de la ley, y me permito leer textualmente, para efectos de esta ley se consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión que prestan servicio público de comunicación masiva, que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio por video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de Internet. Es decir, se definen los medios impresos, radio, televisión, video por suscripción y las extensiones que tienen esos medios en Internet. ¿No es cierto? Claramente definido. Sin embargo, ¿qué dice el proyecto hoy en día? El proyecto dice, sustituye ese artículo por decir medios de comunicación social. Los medios de comunicación social son mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir, propagar en forma estable y periódica textos, sonidos o imágenes destinados a la población. Lo mismo. Ahí se incluyen ya todo. Todo. Una plataforma, una red social, una cuenta en donde yo escribo todos los días, coloco fotos de manera permanente, ya incurre en esta definición. Entonces, es una manera solapada, solapada, de meter a todo tipo de mecanismo, por eso se llaman mecanismo. Los medios de comunicación son mecanismos o instrumentos aptos para transmitir. Entonces, una red social, el Internet, un blog, es un mecanismo apto para transmitir. Entonces, aquí, por ejemplo, ya identifico una primera, no sé si es que voluntariamente o involuntariamente, una primera aspecto muy preocupante de la ley. Es que el espíritu de la ley y de los que la promovieron está ahí, ¿no? Exacto. Es reformar eso. Es reformar, pero hay que se lo parar bien. La ley orgánica de comunicación es una ley anacrónica. A propósito de lo que decía Lourdes, que fue parte del discurso político también de la campaña de echar al tacho a la basura a la ley, yo he dicho la política es el arte de lo posible, ¿no? Y creo que por una serie de consideraciones no existen todavía las condiciones como para hacer una nueva ley integral, que sería lo ideal. Pero, ¿por qué hacer una nueva ley integral? Para que sea una ley del siglo XXI, pues. ¿Qué hacemos, por ejemplo, regulando franjas horarias? ¿O regulando tipos de contenido? Cuando hoy en día la penetración del Internet es casi total, los precios de acceso a Internet siguen bajando, las familias, inclusive, de escasos recursos tienen ya una conexión dedicada a Internet ilimitada. Todo el mundo ya hay una penetración del 100% de teléfonos inteligentes y los servicios de suscripción a contenidos audiovisuales como Netflix o a música como Spotify son más asequibles, cuestan 7 dólares, 8 dólares al mes. Entonces, nuestras nuevas generaciones están accediendo a contenidos audiovisuales, están accediendo a contenidos musicales a través de otros medios que no están bajo la regulación de esta ley. Entonces, ahora uno ve a la hora que le da la gana por demanda el contenido que le da la gana y entonces yo creo que la ley tiene que comenzar a abordar otros aspectos, otros aspectos modernos de nuestros tiempos contemporáneos. Finalmente, como un último comentario, este proyecto creo que también satisface un clamor político social que era la eliminación de la superintendencia de comunicación. Se volvió casi una bandera. Se volvió una bandera. Y yo digo lo que decía hace un momento, un encarar de manera responsable esta reforma es decir a la ciudadanía muchas veces lo que la ciudadanía no quiere oír. A ver, señores, ¿es el problema de la superintendencia de comunicación? Es la ley. O es el inepto que estaba ahí conduciéndola y persiguiendo y hostigando medios. Porque si es que fuera por quien ostenta la función, entonces deberíamos eliminar la contraloría también, pues si fue 10 años de inacción de la contraloría que no cumplió. Para tapar. Para tapar. Entonces eliminamos la contraloría no se trata de eliminar la contraloría. Entonces hay que hacer un análisis. Se eliminó la superintendencia de telecomunicaciones. La superintendencia de telecomunicaciones en el anterior régimen era la que tenía un departamento de monitoreo otra razón también. La conciencia de que eso no fue dos debates. Más allá de lo que significaría eso. Sí, sí, sí. Pero si ya vamos a reformar una ley, ubiquémonos en la actualidad. Es decir, a ver, la ley o el proceso tiene regulación, control y monitoreo y sanción. La sanción no es solamente temas de hostigamiento a medios o de persecución porque no publicaron la noticia de página 12. O a ver cómo manipulamos el contenido de un medio o cómo generamos autocensura. No, la sanción también es por interferencias. La sanción es por no conservar archivos como manda la ley. La sanción es para ejercer el derecho a la réplica y a la rectificación. No podemos judicializar esas cosas. Alguien tiene que hacerse cargo de esos procesos de control y sanción. ¿Y qué es lo que va a pasar si eliminamos la superintendencia de comunicación? Santiago ha dicho solo una parte, la parte constitucional puede ir a la defensa del pueblo. Eventualmente que la defensoría funja como defensor de la audiencia o del elector, tal vez. Pero todos estos temas administrativos, ¿quién va a controlar y sancionar? Le van a entregar a Cordicom y entonces resulta que súbitamente vamos a tener un ente controlado absolutamente por el ejecutivo cuyo director cuyo director designa el presidente de la república regulando, controlando, sancionando. ¿Pero ahí habrá que reestructurar ese Cordicom? Habrá que reestructurarlo pero eso no está dentro de la propuesta. No está dentro de la propuesta. Entonces, cualquier rediseño institucional tiene que dejar de un lado la política, dejar de un lado los clamores y decir, a ver, ubiquémonos. ¿Por qué el señor Ochoa podía hacer lo que hizo? Hostigar medios, hostigar periodistas, iniciar de oficio las acciones, agobiar a medios pequeños de provincia con multas que les quebraron. ¿Por qué podía hacer eso? Porque la ley tiene una cantidad de obscuridades de zonas grises que le daban discrecionalidad a la autoridad. Eso, por ejemplo, hay que eliminar. Hay que eliminar. Todo viso calificativo calificativo la información que debe ser veraz, contextualizada, relevante. Eso hay que eliminar porque atenta contra los estándares internacionales. Y finalmente, el tema de los tratados internacionales, recordemos que los estándares en libertad de expresión y comunicación no están definidos solamente por los tratados internacionales que el país ha suscrito. Hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya forman parte de los estándares y entonces esos estándares que no necesariamente están en tratados aprobados y ratificados por el Ecuador tienen que ser incorporados a la ley. Entonces, asambleísta Lourdes Cuesta, el trabajo está por hacerse, ¿no? Digamos, reconozcamos que el presidente ha tenido la voluntad de responder quizá políticamente a un clamor. yo soy de los que creen que no debe haber ley pero si hay una que no tenga una superintendencia ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a ver unos cinco ejes a través de los cuales tengamos una ley que promueva derechos y no que persiga? Bueno, primero que nada creo que tenemos que estar muy atentos no solamente los asambleístas en la discusión que se va a dar hoy en la asamblea sino la sociedad civil los gremios de periodistas los comunicadores los medios de comunicación tienen que participar activamente en el debate para que esta ley de comunicación que va a haber porque es un mandato constitucional sea una ley que realmente proteja la libertad de expresión el derecho que tenemos de estar informados y sobre todo el derecho también de comunicar sin sentirse perseguidos yo discrepo en algo con Juan Carlos yo no creo que debe haber una superintendencia y no solamente por un tema de subjetividades como vivimos durante cinco años por supuesto que era un inepto precisamente por eso le pusimos un juicio político al ex superintendente de comunicación y fue no solo cesado sino censurado pero nosotros no sabemos quién pueda venir a futuro pues ese es el problema y hemos visto lamentablemente estructura jurídica sería también un peligro y hemos visto lamentablemente cómo han sido los funcionarios en base a meritocracia que hemos tenido en el Alianza País Oscuro y en el Alianza País un poco más claro que tenemos a día de hoy esperamos librarnos de uno de ellos el día de hoy en esa elección en la ONU por ejemplo entonces yo creo que esta ley no tiene que tener cabida a subjetividades de ninguna forma tiene que ser tan clara que no permita interpretaciones que es información de calidad por ejemplo que es información de calidad para mí puede ser totalmente distinto a lo que es para usted no debe haber subjetividades yo creo que una ley de comunicación que debemos tener tiene que ser lo más concisa lo más corta posible y acudir a la justicia ordinaria en Uruguay tiene un artículo y espero que ese artículo si algún día tenemos una ley con un solo artículo que diga no molestar nada más de hecho debería la constitución de la república decir no molestar artículo único y eso sería todo ahora como digo como se puede garantizar derechos garantizando la libertad de expresión el rato que se empieza a coartar la libertad de expresión no voy a tener derecho de acudir a un sistema judicial no voy a tener derecho a decir lo que pienso no tengo derecho de denunciar la única forma es garantizando la libertad de expresión y no poniendo este tipo de organismos que yo creo que en algún momento pensaron que los ecuatorianos somos tontos que nos dicen que ver que oír que escuchar incluso tienen que ponernos una claqueta que dice publicidad para que nos demos cuenta de que la bebida gaseosa no ha sido parte de la noticia son ese tipo de cosas por ejemplo el tema del Cordicom que mencionaban ustedes hace un momento y usted Francisco decía que hay que cambiarlo si hay una propuesta en donde a manera de darnos gusto se introduce un representante que es el de las universidades que está muy bien pero nos ponen otro que es el representante de los medios públicos que ya es elegido por el presidente de la república el otro día decía el representante del Cordicom que no se puede incluir a los medios de comunicación porque de acuerdo a la constitución no pueden ser los regulados parte de pero no incluyamos a los medios incluyamos por ejemplo si es que existe un Cordicom que no estoy de acuerdo tampoco a los representantes de los gremios incluyamos a quien realmente está involucrado dentro de toda la actividad de comunicación en el país no dejemos así que sea el ejecutivo con un representante otro que es nombrado por supuesto el del Cordicom y ahora el representante de los medios sigue cooptado por el ejecutivo doctor guarderas si bien uno diría la superintendencia se volvió un símbolo y una bandera además de que había razones jurídicas para es necesario entonces siempre alguien como dice el doctor solines que tenga la capacidad de resolver para no decir juzgar de resolver los temas administrativos y como enfrentarlo yo estoy en desacuerdo por un lado de una superintendencia que no debería existir que no tiene ninguna justificación y por otro también estoy en desacuerdo que tengamos un intermediario para poder ejercer nuestros derechos yo no tengo que ir a la defensoría del pueblo las normas que están previstas tanto en el código civil cuanto en el código penal cuanto en el código constitucional me permiten acceder a través de los mecanismos legales no tengo que estar yendo a la defensoría tengo que lo que podríamos establecer siempre es un procedimiento expedito es lo único que deberíamos hacer para que se puedan juzgar y que establecer muy claramente las infracciones porque en eso yo estoy muy de acuerdo exacto un juez que conozca no necesariamente tenemos que crear una nueva judicatura sino el procedimiento que son el procedimiento es lo que usted decía por ejemplo uno de los problemas que tenía la superintendencia de la información era que ella podría iniciar de oficio iniciaba cuando quería solamente cuando la afectaba no en favor de los derechos de los ciudadanos sino en perjuicio de los medios de comunicación el procedimiento no permitía poder acceder a un órgano superior distinto del superviviente porque él por la apelación la conocía él mismo y él mismo se ratificaba mil veces lo que decía entonces esta situación es lo que impedía pero teniendo una autoridad judicial el juez de lo civil el juez de lo penal el juez constitucional porque actúa el juez de la justicia lo único que deberíamos establecer era un procedimiento pero ojo las sanciones ya no van a ser del 10% no necesariamente como establecer de las multas dependerá de los daños y perjuicios que se han causado ahora pueden ser mayores un juez puede establecer una usted encuentra hay una un mayor peligro que un juez en un momento dado pueda realmente afectar afectar ahora y cómo respondemos entonces a quién podría y entonces se ve que tampoco la justicia ordinaria es el camino no tenemos ni siquiera para otro tipo de infracciones civiles una tabla que establece cuál es la sanción quedará a criterio qué es lo que se demostrará hasta dónde llegaron los daños y perjuicios que incluyen los daños morales es decir en este tema dejamos abierta si bien antes teníamos una una un monto si con las multas muchos medios tuvieron que cerrar así es ahora queda abierta porque es simplemente una sanción si pasa lo que con el presidente Correa y el banco el pichincha exactamente exactamente es un buen ejemplo ahora a mí también en este tema del Cordicom sí me da mucha preocupación porque se han incluido dos dos tres nuevas atribuciones de las que anteriormente una de ellas la que ya me refería desarrollar procesos de monitoreo y el seguimiento de la calidad de contenido de los medios de comunicación aquí está se pasaron pasaron todo aquí este es el peligro ahí ellos hablan de promoción de la comunicación y aquí ve el control aquí es el peligro más grande que yo encuentro de esta atribución y obviamente y el otro brindar asistencia técnica a los medios de autoridades fomentar mecanismos para que los medios de comunicación como parte de su responsabilidad adopten procedimientos de autorregulación fíjese usted esta situación yo en el sentido que decía comparto lo que decía Lourdes y más bien a Juan Carlos le diría no necesitaríamos reproducir porque muchos de los problemas que hace la ley de comunicación cogen el artículo 13 de la convención la copian le reproducen y le reproducen mal cogen el artículo 11 de la constitución y la reproducen más bien lo que deberíamos hacer es lo que decía Lourdes eliminemos todas aquellas disposiciones que están en contradicción con los tratados internacionales con la sentencia de la corte y ya en eso podemos quedar en la mitad de la ley a eso me refería que no solamente sean los tratados sino todos pero eliminemos no volvamos a poner lo que ya está en la situación y luego reajustemos las disposiciones a fin de que haya claridad y no haya la posibilidad de una interpretación subjetiva yo veo un peligro mayor ahora frente a esta circunstancia de haber eliminado solo el ámbito administrativo y haberlo convertido ahora los medios de comunicación van a estar un poco más sujetos porque yo antes tenía el código civil antes tenía el código penal antes tenía la constitución ahora tengo un nuevo instrumento jurídico a través del cual puedo basar mis reclamos civiles penales que es la ley de comunicación y tómese en cuenta que la propia ley establece que también son aplicables la ley de consumidores o sea que yo puedo ir a traer un reclamo a través del juez de contravenciones por los temas de la ley de comunicación y también la ley de participación ciudadana porque en este propósito de que haya una participación ciudadana también puedo presentar otro tipo de reclamos con respecto a este tema doctor Solín es esta estructura jurídica creada para que no haya escapatoria pero que guarda por lo que se ve el proyecto el espíritu guarda es el de controlar el acompañamiento de organismos internacionales como el relator especial de la libertad de expresión tanto de la OEA como de las Naciones Unidas ayudaría a que hagan un acompañamiento la asamblea debería buscar como el presidente ha dicho que iba a pedir un criterio si yo creo que es parte de lo que decía de una actitud responsable frente a este espacio para reforma de la ley en que sea no solamente pues que se convoque a amplios sectores sino que se convoque también a expertos locales internacionales que puedan contribuir y en ese sentido me gustaría hacer un par de aclaraciones respecto a la superintendencia yo no es que sostengo que debemos mantener la superintendencia lo que estoy diciendo es que cualquier proceso de reforma y que busque rediseñar institucionalmente la estructura tiene que hacerlo desapegado de los temas políticos entonces las instituciones no pueden depender de las personas no pueden depender o estar digamos aleatoriamente que venga un bueno o venga un malo ¿no es cierto? y ese es el problema que tenemos desde el hiperpresidencialismo con la presidencia de la república es decir ¿por qué Correa hizo lo que hizo? porque tenía mecanismos para hacerlo esos mecanismos son los perversos y no podemos depender de que ahora tengamos un presidente más abierto al diálogo menos autoritario sino que tenemos que tener los diseños institucionales y los límites pesos y contrapesos que no han funcionado en el país para que pueda equilibrarse el tema de los poderes en ese sentido por ejemplo ayer se produjo un hecho histórico que fue el cesar al consejo de la adjudicatura el poder judicial es un poder fundamental dentro de la democracia y ha sido un camino de transición es un camino de transición y ha sido además vital para generar este ambiente de inseguridad jurídica que existe en el país no solamente en el ámbito de las telecomunicaciones en cualquier sector las inversiones están ahorita digamos viendo qué pasa con el país que son las generadoras de empleo viendo qué pasa con el país frente a temas en donde se ha evidenciado una inseguridad jurídica permanente entonces le cesan ayer a los vocales pero el poder judicial y el consejo de la adjudicatura se mantiene claro qué pasa con esos vocales cesados que por ejemplo hicieron mal uso de esta figura del error inexcusable entonces hay que abordar el tema del error y hay que regularlo de forma que el nuevo consejo sean buenos sean malos no puedan hacer uso abusivo para temorizar jueces para temorizar jueces para torcer fallos o qué sé yo o para amenazar y condicionar a los administradores de justicia entonces a eso me refiero las instituciones no pueden depender de las personas entonces cuando hablamos de la superintendencia de comunicación o cuando hablamos de la extinta superintendencia de telecomunicaciones estamos hablando de entidades que se pertenecían a lo que se denomina ahora la función de transparencia y control social es decir no están sujetas a la injerencia del ejecutivo y deberían ser órganos técnicos yo estuve en desacuerdo con que desaparezcan las superintendencias de telecomunicaciones la superintendencia de telecomunicaciones asumía el rol que asumió la superintendencia de comunicación entonces a lo que voy es dónde ubicamos estas competencias más allá de quién ostente el cargo eso que hay que pensar tiene arcotel tiene un montón de cosas que pueden ser reestructuradas arcotel arcotel es un ente de la función ejecutiva un ente de regulación por ejemplo a nivel bancario la junta bancaria que está dentro de la estructura de la superintendencia de bancos es la que regula no hay injerencia del ejecutivo ahí es un ente técnico entonces pongamos al presidente el cordicom electo hoy día el cordicom por ejemplo tenemos un presidente de una gran talla muy correcto un jurista pero el día de mañana puede estar un empleado de la SECOM como teníamos en el correísmo empleados de la SECOM entonces debemos estructurar en este proceso de reforma debemos estructurar adecuadamente el tema hay otros temas por ejemplo el de las restricciones que imponía la ley de comunicación la prohibición absoluta de la importación de publicidad por ejemplo sobre texto de que se quería se quería promover la producción local habrá que ver porque se necesita data concreta si es que realmente tuvo un efecto esa restricción que toda restricción debería ser temporal además porque restringe la libertad entonces habrá que ver si es que eso tuvo el impacto si es que realmente impulsó o impulsó a las productoras relacionadas con los señores de Alvarado quienes se beneficiaron de esa restricción habrá que ver eso habrá que ver por ejemplo el tema el tema de las industrias culturales el uno por uno se les condicionó a las estaciones a los medios de comunicación a que vayan incorporando a ver ¿tuvo un impacto en las industrias culturales? evaluemos impacto pero con datos entonces yo creo que el abanico de posibilidades para modernizar esta ley para eliminar las taras para eliminar las fuentes de abuso de discrecionalidad de autoritarismo que ejercieron tanto desde el Cordicom como desde la Supercom es el desafío que tenemos hoy en día y el tema de las frecuencias que hay un informe espeluznante para terminar con eso ¿cómo hacemos entonces? que usted nos decía asambleísta cuesta usted nos decía hay que abrir el abanico del debate pero que no sea cuatro años como la primera la primera vez sino que tengo una respuesta para sentir esta mochila un poco más ligera y poder seguir haciendo el trabajo bueno el hecho de que haya sido el ejecutivo quien mandó hace un par de semanas el nuevo proyecto de ley va a ayudar ahí saben apurarse bastante en la asamblea nacional para tratar ese tipo de cosas en realidad y agilitar y exigir por supuesto por parte de todos que se abra el debate insisto es importantísima la participación de los medios de comunicación es importantísima la participación de los medios de académicos de profesionales que no solamente quede en una discusión entre una mesa de dos asambleístas que terminen decidiendo qué es lo que va a pasar con la libertad de expresión es urgente y necesario la participación de todos yo me pongo a la disposición para pedir comisiones generales en su nombre si es que están de acuerdo si es que se necesitan se necesita realmente el aporte de toda la ciudadanía muchas gracias doctor guarderas a usted le han pedido algunos medios que estudian cuando usted cree usted ya tiene la posibilidad de que vaya entonces a una audiencia y le acompañamos me parece muy importante miren yo veo que hay muchas impresiones hay un tema que también me preocupa en las disposiciones transitorias en las generales y transitorias primero que con muy mala técnica ponen que son supletores a la ley de comunicación la ley de participación todas las leyes de telecomunicaciones pero hay una pero que me preocupa que ponen el código penal y no ponen el código general de procesos por ejemplo mi pregunta es y dicen y luego dicen y demás leyes y regulaciones aplicadas o sea está todo pero ¿será que le quieren dar un enfoque penal definitivamente? porque si es que le pongo al código penal como supletorio y no al código general de procesos significa que todo va enmarcado al tema penal y yo no creo que ese es el sentir que sea una ley o más bien nos quieren decir que es una ley punitiva y luego con el tema de las multas si bien se establece de manera elegante de que las partes podrán o las perjudicados podrán iniciar las acciones que estén con ser apropiadas no está claramente establecido que va a ocurrir primero con las multas que se establecieron luego ¿qué pasa con los procedimientos que están avanzando? porque si bien dice que se aplicará la sanción hasta cuando entre en vigencia lo cual es lógico se podrán ejercer los derechos esto implica que supongamos que entre en vigencia la nueva ley reformatoria el día anterior le sancionaron obviamente yo tengo la posibilidad de todavía de presentar una acción contencioso administrativa para dejar sin efecto cuando estos deberían extinguirse ¿sí? porque queda la fecha de determinación de la sanción y la fecha de determinación es el momento en que ya le sancionó y luego ¿qué ocurre con aquellos dineros que ya fueron pagados y en los cuales más bien se debería pedir la restitución y la repetición es decir ahí deberían quedar claramente establecidos hay que haber una especie de cómo liquidar eso exactamente doctor Solínez se nos acortó el tiempo terminamos con usted entonces el informe el informe de las frecuencias más este proyecto de ley ¿pueden empatar para resolverse o no? bueno tienen directa relación creo yo las frecuencias fue la excusa o el mecanismo principal porque se reguló a los medios de comunicación de radio y televisión porque usaban un recurso natural es verdad que ahora los medios cada vez están usando más el internet la plataforma de internet para llegar a su audiencia pero el recurso natural del espectro sigue siendo utilizado y este informe he leído la semana pasada el informe de contraloría preliminar de alguna forma ratifica todas las denuncias que vinimos haciendo desde meses atrás desde el observatorio de frecuencias desde las organizaciones de la sociedad civil de fundamedios de las irregularidades que había en torno a este proceso el mal momento en que se escogió para hacer un concurso inédito 1472 frecuencias casi la mitad del espectro salió a concurso cuando estamos la víspera de elecciones y los medios de comunicación en medio de las elecciones se cohibían se autocensuraban porque decían si es que digo algo o le entrevisto a alguien que le moleste al gobierno entonces capaz que no me dan la frecuencia y se tejieron varios círculos por lo menos tres círculos de corrupción que frecuencias harían a concurso por ejemplo cuáles y cuáles no quién hacía los proyectos comunicacionales cobrando ingentes sumas el tercer círculo cuando hubo inclusive prófugos del ex asesor del vicepresidente del ex vicepresidente Glass que cobraba según denuncias de Gerardo Morán le cobraba dinero porque le asignan la frecuencia esto sumado a las ilegalidades que en el proceso se identifica la Contraloría en los hallazgos en todo el proceso tanto por parte del Arcotel en la primera fase como parte del Cordicom en la segunda fase hacen que inexorablemente se vaya el desenlace sea declarar la nulidad de ese concurso para hacer un concurso bien hecho en donde se evite perjudicar a quienes actuaron de buena fe algunos ganaron eso de buena fe y habrá que ver un mecanismo para que no sean perjudicados por acciones y omisiones de la administración pública y por malos manejos y malas actuaciones del sector privado que la Contraloría identifica dentro de sus hallazgos tres grupos empresariales que de alguna forma estructuraron societariamente una suerte de papeles de Panamá un conglomerado de empresas para engañar a la autoridad y para hacerse de muchas frecuencias esto tiene que de alguna forma ser contemplado en la ley porque desde el mismo reparto creo que debe concebirse de otra forma y el impulsar por ejemplo el surgimiento de medios comunitarios que son tan importantes debe partir por tema de políticas públicas y la entrega de frecuencias es la última instancia es como decir ya la compra de los equipos pero primero tienen que generar las capacidades para que puedan surgir esos medios comunitarios y evidentemente corregir todas las taras de este concurso y evitar a través de la reforma de la ley que se siga produciendo lo que yo he llamado la feria de frecuencias del siglo XXI porque no vamos a rasgar las vestiduras antes había un mal manejo de las frecuencias en las últimas décadas del siglo pasado pero ahora es un nuevo modus operandi pero igual es un manejo deficiente en donde nunca jamás se hicieron los correctivos que se requerían para que el uso de este recurso natural se lo haga de manera eficiente entonces yo creo que la tarea que tiene Lourdes y la asamblea es una tarea ardua no solamente de corregir las taras del correísmo no solamente de seguir empezar a desmantelar todas estas estructuras institucionales burocráticas ineficientes para efectos de controlar y de hostigar a la gente y a los medios sino también corregir estas taras estructurales como la falta de seguridad jurídica que ahuyenta la inversión extranjera y que tanto en el sector petrolero en el sector minero en el sector de las comunicaciones en todos los sectores estamos dando una sentando muy mal los presidentes con usted terminamos asambleísta cueste entonces el último mensaje vemos que el camino está más o menos largo yo voy a ser repetitiva con el último mensaje participación participación de todos en la asamblea nacional vayan expongan aporten debatamos que no solamente queden manos de los asambleístas que no solamente cometemos muchas veces errores y ahí sí voy a decir de buena fe pero en ese sentido no como muchas veces también lamentablemente hay desconocimiento sobre las materias que se están tratando y puede ser que exista toda la voluntad de tener buenas leyes pero sin la participación de los involucrados hay mucho desconocimiento el momento que se hacen las leyes queremos agradecer a la asambleísta María de Lourdes Cuesta al doctor Santiago Guarderas y al doctor Juan Carlos Solínez que nos han llevado en una primera etapa del proyecto de ley de comunicación reformatoria la ley de comunicación nos estamos encontrando el día de mañana muchas gracias a ustedes bienvenidos a su noticiero semanal este primero de junio se cumplió un año de la gestión del ingeniero Andrés Moreno y en este periodo hemos sumado muchos hitos son logros de la empresa que continuarán bajo la dirección del economista Darwin Romero ya que el ingeniero Moreno decidió renunciar por motivos personales les deseamos éxitos a los dos y reiteramos el compromiso de trabajar a diario para consolidar el liderazgo de la primera empresa pública del Ecuador en un mundo cada vez más competitivo las alianzas estratégicas son claves para llegar al éxito la CNT y Microsoft enrumban al Ecuador hacia la cuarta revolución la tecnología socializar entre representantes de empresas públicas y privadas la necesidad de emprender en la digitalización de procesos o el objetivo del conversatorio desarrollado por la CNT y Microsoft aliados como agentes de transformación tecnológica la ventaja única del Ecuador de contar con una empresa pública de telecomunicaciones es un aspecto que destacó la gerente general de Microsoft para Sudamérica es una ventaja que una misma empresa de gobierno esté pensando la digitalización y transformación digital de todos los demás aportándole desde lo que está haciendo así que a los que están acá son de entidades de gobierno aprovechen esta oportunidad el gerente nacional de negocios de la CNT Harry Paredes se refirió a las oportunidades que se despliegan gracias a la digitalización para optimizar costos calidad de inversión y procesos internos y hacia el cliente como habilitador digital la CNT reconoce las necesidades de las personas y cubre requerimientos internos y externos de empresas de todo tamaño públicas y privadas la transformación digital ya no es una opción es un requisito el reconocido actor reportero y presentador de televisión Santiago Naranjo nos visitó y compartió con nosotros su experiencia CNT hola amigos yo soy Santiago Naranjo de TC Televisión mi canal y les cuento que por mi trabajo de la comunidad yo estoy en un montón de partes a nivel de pichincha pero a nivel nacional también y me ayuda muchísimo la conexión de CNT porque estoy en todo el país y logro comunicarme a través de la conectividad de CNT gracias este personaje tiene todo de CNT el corazón la actitud las medias y por ahí dicen que hasta los calzoncillos es el super fan de la CNT uno tiene que llegar al trabajo con la mejor predisposición con la mejor actitud porque cada día es un comienzo nuevo hola soy Sebas Castillo y les voy a contar porque soy fan número uno de CNT con todos buenos días buenos días buenos días buenos días tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la CNT hace aproximadamente 13 años pero yo inicié como niño alegro a partir de la fusión ya me convertí en un chico CNT al 100% he tenido la oportunidad de trabajar con un sinnúmero de personas maravillosas que han aportado algo a mi vida a mi la CNT me ha dado todo absolutamente todo como no estar agradecido el superbaño de CNT les deseamos la mayor de las suertes al gerente general saliente quien deja puestas las bases para desplegar más tecnología llevar a cabo las estrategias planteadas y así continuar siendo una empresa pública de excelencia y calidad bienvenido Darwin Romero a esta responsabilidad retadora para cumplir con la planificación estratégica diseñada hasta el 2021 les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta CNT Informa en Twitter gracias gracias por habernos acompañado a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina